9 y 12 minutos son ahora, vamos con el tema que llamó la atención de todos el día de ayer. Ahí está, todos estamos hablando de este tema, tenemos muchas preguntas para hacer y esperamos que nuestro invitado las pueda contestar en la medida de lo posible. Como ustedes saben, la Comeol anunció ayer que el partido inaugural del Mundial 2030 se disputará en Uruguay, además en Argentina y Paraguay recibirán también partidos de este torneo. Junto a esta noticia también se conoció en forma anticipada que la organización del Mundial 2030 no será en Sudamérica, sino que lo realizarán en forma conjunta España, Portugal y Marruecos. Bueno, para tratar de entender todo esto, cómo va a ser el Mundial de principio a fin, ya tenemos en nuestra mesa a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Gracias Ignacio. Buen día, bienvenido. Vamos a tratar de aceptar todas las preguntas posibles, pero la primera es cómo se llega a este resultado que no era el que estaba en los planes en principio, a esto de que Uruguay tenga un partido del Mundial. Sí, no es lo que salimos a buscar, pero fue bastante más de lo que las probabilidades nos indicaban, por lo menos desde hace 5 o 6 meses cuando se empezó a consolidar la candidatura bicontinental entre Europa y África, que entre las dos confederaciones, para explicarle a la gente, suman 107 votos en un total de 211. Entonces, si votaba toda Europa y toda África junto, como la normalidad de las cosas hacía indicar, teníamos en el Congreso una perspectiva de derrota prácticamente de 100%. A eso se sumaba que Marruecos es un país musulmán, que también con eso arrastra, como se sabe, la solidaridad y la simpatía del resto de sus pares. Muchos países gracias. Estamos apelando a la historia, apelando a saber que el Mundial comenzó acá, que la historia de los Mundiales, que la idea comenzó aquí, porque es una valoración que hacemos en este rincón del mundo. En otras partes no es así, no es un factor que movilice el voto para un lado o para el otro. Y sí lo movilizan estos factores que recién te estaba marcando. Por tanto, para mí es un logro. Y también, como cualquier otro, nosotros queríamos que pasara lo de organizar el Mundial completo. Pero la medida de lo posible fue lo de ayer, y más de la medida de lo posible. Y esta solución, esta alternativa que contempla en parte el periodo de Uruguay y también de los países de la región, y la pretensión de Europa también y África, ¿la propuso América del Sur, la propusimos nosotros o se le ocurrió a Europa? No, la peleó Sudamérica, conversando con Europa, conversando con África, conversando con FIFA. Y la logró por tenacidad y por perseverancia, porque la realidad es que el que define esto es el Congreso. Y Europa y África querían ir a los votos, donde teníamos hasta ayer cero chance. Entonces, todo lo que se logró viene por arriba de la realidad que teníamos planteada. Bueno, hablemos de qué se logró, porque ayer había mucha incertidumbre sobre qué implicaban los anuncios. Lo que sabemos es, ¿la inauguración del Mundial va a ser en Uruguay? Va a ser en Uruguay. ¿Y seguido de esa inauguración va a ocurrir el primer partido como habitualmente ocurre? Asunción, ah, perdón, el mismo día. Exacto, va a estar en la inauguración, el acto inaugural y se va a jugar el partido. Acto, partido, luego hay otra ceremonia en Buenos Aires, otra ceremonia en Asunción. Es como también parte de la novedad que haya más de una ceremonia de inauguración. En general hay una ceremonia inaugural y punto, ¿no? Exactamente, lo que también hay que decir es que durante esos 30 días previos a la celebración del Mundial van a haber una serie de festejos en la ciudad de Montevideo. Festejos, homenajes, actividades. ¿Pero organizados por AUFO o por FIFA? No, no, por FIFA. Oficiales. Parte del jubileo, parte de la celebración de FIFA por los campeonatos del mundo. Bien. Que van a ser muy importantes y que se van a producir íntegramente en la ciudad de Montevideo. Por lo tanto, no va a ser solamente el partido y la ceremonia. Va a ser el fin de una serie de actividades que van a durar 30 días. Hay algunos medios de prensa que están diciendo que no es el partido inaugural, sino que es el primer partido de Uruguay. No es así. No, no. Arranca acá. El Mundial arranca en Montevideo. ¿Y Uruguay va a jugar ese partido? Uruguay va a jugar porque Uruguay ya está clasificado. Ya está clasificado. Está confirmado por la FIFA que Uruguay ya está clasificado. Uruguay, Argentina y Paraguay forman parte del Mundial de 2030 ya de forma confirmada. Eso prácticamente hace que haya una eliminatoria que no haya que jugar, ¿no? No, lo que pasa es que este... El último jugaría el repechaje. No se mueven los cupos. No es que te den tres lugares más. Van a quedar siete por tres lugares y medio. Ah, ok. Así me explico. O sea, para el resto de Sudamérica la eliminatoria va a ser más difícil de lo que... Complica, horrible esto. No, pero cambia la estructura porque para este Mundial va a haber 48 países, no 32. Así que supongo que no vamos a tener el clásico 16, 8, 4, 2 campeón. Pero ya te pasa con este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que ya va a haber 48. Ya ahora somos siete y... Perdón, seis y medio los que vamos. Sí. De acá de Sudamérica. Entonces, también, entendiendo lo que me va diciendo, también podría cambiar el diseño de las series, cosas que todavía no están confirmadas. De hecho, eso te quería preguntar, ¿cuál va a ser la logística, la estructura? Si son 16 series de tres, si van a ser 12 series de cuatro, ¿cómo se clasifica a los octavos o a los 16avos? Pero eso es todo parte que FIFA debe dar, que no son las respuestas que hoy te puedo dar yo. No lo digo. La eliminatoria se va a hacer por tres cupos y medio y no la van a jugar ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay. Exactamente. Entonces, Brasil se va a llevar uno y los otros se van a tener que rematar por esos lugares. Problema de ellos. Problema de ellos. Es un análisis más futbolístico. Sí, obvio. Uruguay, entiendo, entonces, va a ser cabeza de serie. Lo cual, ahora no nos importa tanto porque estaba lejos el 2030, pero ya también termina siendo algo desde el punto de vista deportivo que te da cierta ventaja. Yo creo que es parte de lo importante de ayer. Es parte de lo importante de ayer. Para Uruguay es importante saber que va a estar en el Mundial. Es importante también saber que va a estar en un bombo como cabeza de serie. Después de pasar como te pasó en el Mundial de Brasil, que eras cabeza de serie, te terminó tocando con Inglaterra e Italia. Sí. Que al final también terminaron y eliminaron. Ya no te asegura nada, pero es una de las noticias, sí. Es parte de las consecuencias que se van dando a partir de lo anunciado ayer. ¿Y ya está cerrado o hay chance de que Uruguay, por ejemplo, pueda negociar un partido más en el estadio? No te puedo decir que no. No te puedo decir que no. Todavía... ¿Es parte de lo que se va a buscar? Lo obtenido es esto. Deportivamente implica un viaje que puede ser degastante deportivamente hablando. Jugar primero acá. Es decir, toda esa aclimatación que se hace en el Mundial, que sería en España, en Portugal o en Marruecos, en este caso no se va a hacer. Vamos a estar acá. Vamos a jugar y vamos a ir sobre la marcha del segundo partido. Sí. Ahí va a haber que prever por lo menos algunos días de adaptación. Claro. Incluso para la compensación del viaje que es bastante largo. Sí, el jet lag. Exactamente. Hay mucha expectativa a nivel comercial por el turismo y tal de todo lo que pueda captar este primer partido, pero al mismo tiempo a mí me da la duda si un único partido, por más de que sea el inaugural y para nosotros sea muy fuerte emocionalmente, sea garantía de que verdaderamente mucha gente va a venir acá cuando el Mundial después se juega en tres partes distintas del mundo. ¿Me explico lo que digo? Sí. Ahora recién mencionabas que en el mes previo va a haber alguna actividad FIFA que tal vez mueva un poco la aguja para atraer a más hinchas del mundo del fútbol, pero ¿un partido es garante de una concentración masiva? No lo es tanto como una serie completa, pero también es justo decirlo que también se da en un marco donde las inversiones requeridas van a ser mucho menores. No te digo que vamos a estar a costo cero, pero va a ser ínfimo respecto a lo que hubiese sido en caso de organizar una serie entera o dos series enteras que ahí el esfuerzo hubiese sido más grande y íbamos a necesitar más retorno en materia de turismo. Lo bueno es que hoy estamos arriba de la mesa, la FIFA ya puso las banderas de nuestros tres países de Sudamérica, la de Uruguay la puso pegadita a la Copa en lugar central, eso ya de por sí es muy importante. Y vamos a estar en el foco del mundo durante seis años, vamos a estar en el centro de la conversación y a medida que se acerque la fecha, más aún. Yo creo que eso también es importante, no perdimos la centralidad y la celebración de los 100 años, el recuerdo de los 100 años va a estar bien presente, no solamente como una anécdota que hubiese dado si el Mundial se organizaba únicamente en España, Portugal y Marruecos. ¿Y por qué te parece que cayó la candidatura de Uruguay, Argentina y Paraguay? Porque en tema de distancia, nosotros con Argentina tenemos poco más de 200 kilómetros, con Paraguay 800 capaz, en Francia las distancias eran así, en Rusia tal vez eran más. Yo creo que desde el punto de vista objetivo nuestra candidatura era indiscutible y si hubiese un tribunal que la tuviera que analizar por los factores lógicos era la elegida. El tema es que la elige el Congreso con votos, con votos secretos a mano alzada, perdón, con votos secretos a mano alzada como defina, pero la elige el Congreso. 211 de los cuales 107 son europeos y africanos. Y ahí la lógica o la neutralidad o la objetividad se pierde y pasan a jugar otros factores. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos guste? No. Lo que nos gustaba era otra cosa, pero se cambió a raíz de los sucesos del FIFA Gate, no sé si ustedes recuerdan, donde definía solamente el Consejo. A partir de eso se llegó al órgano máximo, al supremo, al que es más representativo, y ahí las lógicas políticas electorales son muy duras y no estaban cercanas a nuestros intereses. Esa es la realidad. ¿Qué pasó con Chile? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Chile quedó afuera. Nosotros, este tema realmente nos duele muchísimo, nos duele muchísimo realmente. Nos consta que se peleó por parte del presidente de la Conmebol para que Chile estuviera adentro, pero las condiciones no las impuso Conmebol, las condiciones se impusieron más que nada por fuera de las aspiraciones de Conmebol, y realmente no se pudo quebrar esa lógica de tres en Europa-África y tres en Sudamérica. Fue a rajatabla tres y tres, y bueno, por consideraciones que se realizaron allí, naturalmente Uruguay tiene que estar, Argentina tiene que estar, Paraguay, que es la sede de la Conmebol, y además había sido el tercer país en la integración a esta situación, también, y bueno, no se pudo lograr quebrar esa lógica. Cuando mencionabas que no se podía descartar la posibilidad de que haya otro partido en Uruguay, las hipótesis en las que se está pensando, cuáles son, la posibilidad de que se complete algún partido de las series, porque van a empezar tres series en esta parte del mundo, ¿no? Pero hoy no hay nada arriba de la mesa, hoy el diseño está lejos, me imagino que también se va a evaluar la experiencia del Mundial de 48 en Estados Unidos, México y Canadá. Fijate que es una organización de tres países, el próximo, ¿no? Canadá tiene dos partidos hoy, México tiene 11, la mayor parte va a estar en Estados Unidos. No va a ser una situación tan distinta a lo que se puede prever para la situación nuestra. Y ahí está lo que hablábamos recién, hay que ver cómo funciona el sistema de series, cómo funciona el sistema de clasificación, entonces todo eso va a influir en el diseño final del campeonato, que todavía FIFA no lo abordó. Una de las dificultades que tenía esta idea era la inversión que suponía para la zona, en particular para Uruguay, si caía el compromiso del Mundial. Con esto lo que queda es simplemente las obras del centenario, que en definitiva es desarrollar una infraestructura o actualizar una infraestructura que sí vamos a utilizar frente al riesgo que suponía lo otro, que tenías que poner más dinero y capaz que desarrollar infraestructuras que no sabías qué uso podían llegar a tener después, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy positivo para Uruguay, porque es más factible realizar la obra, desde el punto de vista económico, va a ser de una escala menor, y a su vez sabemos ya que otros costos país no van a tener que ser afrontados por parte ni del gobierno ni de privados. Ignacio, hace casi un mes que no rueda la pelota en el fútbol uruguayo. ¿Qué balanza haces de lo ocurrido? Más de un mes. Más de un mes. El último partido creo que fue... El de Plaza Colonia. El 2 o el 3 de... Porque estamos a 5. Sí, casi. Creo que me quedo con lo último, con los últimos 3 días. 3 instancias, Consejo del Fútbol Profesional, Asamblea de los Jugadores y Congreso del Fútbol Uruguayo ayer, donde entre todos le encontramos una salida. Luego, hacia atrás, estuvieron los distintos grupos posicionando asuntos, expresando públicamente sus posturas, su pensamiento. De un conflicto o de una situación laboral se extendió a otros temas, quedaron claras las posturas de cada uno en cada uno de los temas, y hacia adelante esos asuntos siguen latentes, pero por lo menos no se dirimieron o no se siguieron dirimiento con el fútbol de rehén. Esa es la situación. Yo me quedo con lo positivo. O sea, la parte de la propuesta, parte de la solución, implica, y corregime porque no es un tema de especialidad, que la AUF se haga cargo de la diferencia de lo que hoy cobran los jugadores de la B y lo que estaban pretendiendo cobrar, hasta tanto eso, que es un 62,5% si no me equivoco, de lo que cobra un jugador de la A, quede incorporado el estatuto del futbolista. Correcto, que según compromiso asumido por los clubes el día lunes, debe estarlo en 15 días. Ahí está. O sea, en dos semanas debería estar el estatuto. Debería estar el estatuto. ¿Y están los apuntos para eso? Los clubes se comprometieron a ello, empeñaron su palabra, por lo tanto, en 15 días esa solución debería estar, y nosotros entendemos que es esperable que se dé, más allá de todas las condicionantes. Y la fórmula partió de extraer dos, perdón, tres puntos que estaban en el borrador que se estaba negociando al día 2 de septiembre y ponerlos separados para luego, en esos 15 días, cerrar los demás. ¿Y las otras discusiones circundantes que estaban en esta cuestión, el tema de la liga, por ejemplo, que era algo que habían puesto arriba de la mesa del club? No, no, no. Eso se excluyó completamente porque no correspondía a los temas que tenían. Claro, pero esa era la posición de ustedes, digamos, pero había una parte de los clubes que querían incluir ese. Sí, está, es correcto. Nosotros entendíamos que no era legítimo poner un tema que es político y jurídico a cambiar como materia de intercambio político, dejando de rehén la actividad del fútbol. Esa era una postura que creo que no se podía sostener. Yo te preguntaba por el balance y qué aprendizaje había dejado todo este mes y monedas que ha pasado porque dentro de poco va a venir otro evento de tensión, falta poco para el año que viene, en el año 2024 vencen los contratos... 2025. 2025. Bueno, de cara al año, entonces, que le sigue, vencen los contratos con Tenfield. ¿Qué grado de negociación, si hay algún grado de avance hay en el tema de renovación de contratos para la televisión? Bueno, hubo distintas etapas. La última, una comisión designada por el Consejo del Fútbol Profesional, por clubes, que fue acompañada de cerca por un integrante del Comité Ejecutivo, en ese momento Jorge Casales. Esa comisión terminó su actividad hace algunos meses, pero en la medida que se vaya acercando la fecha, naturalmente habrá alguna otra instancia prevista en el propio contrato y seis meses antes hay previsto, según ese contrato, una licitación. La postura de la asociación es que, en la medida que va pasando el tiempo, va siendo cada vez más fuerte la posición de los clubes en materia de negociación, porque entran a haber alternativas y entra a poder tomar el sector club, que generalmente no tuvo la fortaleza en las instancias anteriores para poner condiciones, bueno, entra a tallar con más fuerza esa posibilidad en las bases, poner bases más modernas, no las bases o las mismas que hace 30 años, el mundo es completamente diferente, podemos racionalizar las contrataciones y optimizar algo que nosotros necesitamos como el pan en el sistema, porque si algo es claro es que, primero, no obtenemos los recursos que el fútbol legítimamente genera y que van quedando en otros eslabones de la cadena sin ser en los que originan y son los dueños primigenios de todo esto que son las instituciones y la organización de la Asociación Nueva York de Fútbol. Segundo, que las modalidades de contratación en el mundo son completamente diferentes, se han evolucionado respecto de la que está vista hoy en el contrato vigente. Tercero, porque la tecnología también ha cambiado el panorama, le va dando una situación de menores costos a la organización, de mayores ingresos, de mayor cantidad de plataformas para poder ver el producto, de organización diferente de las cosas. Por tanto, uno espera que la contratación que se dé a partir del año 2025, 2026, primero de enero, sea acorde a los tiempos que corren y lo que es tendencia de punta en el mundo. Nosotros queremos ser como son los países que van adelante, no los países que vienen atrás. Esa es la realidad. ¿Va a dar resistencia, te parece? No debería, pero es un tema muy polémico. La realidad me indica que aunque no debería, existe. Nos quedan poquitos minutos, pero quería preguntarte cómo estás evaluando hasta ahora el desempeño del nuevo técnico de la selección, Marcelo Bielsa. Yo muy bien. La verdad es que el otro día estuve con él. Él está contento. Él sabe que tiene un material muy bueno con el cual trabajar. Hay una generación de futbolistas emergentes que da para esperanzarse con el futuro. Es diferente la etapa. Venimos de una cantidad de años donde hubo una generación muy fuerte que logró muchas cosas. Logró la clasificación a cuatro mundiales consecutivos. Que no era algo común, por lo menos para la gente de mi generación, que cuando éramos niños sufrimos quedar afuera de los mundiales, que cuando éramos adolescentes también. Y hay una generación de uruguayos jóvenes que no vio nunca a Uruguay fuera de los campeonatos del mundo. Y se lo debemos a esa generación que hasta ahora estuvo dentro de la selección. Entonces ahora está el desafío del cambio. Está el desafío de poder ensamblar nuevamente un plantel, un equipo. El técnico viene con ideas. Es un hombre muy actualizado que apuesta a determinada línea futbolística. Y creo que, y estamos todos esperanzados en eso, que la vamos a poder plasmar en la cancha con las dificultades que el fútbol ofrece siempre, ¿no? Porque acá se gana, se empata, se pierde. Hay suerte, hay mala suerte. Hay condicionantes externas. Pero en lo estructural yo creo que la confianza está y vamos a poder llegar a los objetivos. ¿Hubo alguna polémica con la selección de los jugadores y los que quedaron afuera? ¿Compartiste la decisión del técnico de no convocar a algunos de los que se podía pensar que estarían? Yo siempre comparto las decisiones de los técnicos. Públicamente siempre las comparto. Ahora, después de fuera de cámara te lo vuelvo a preguntar. La verdad que la polémica es parte del fútbol. Y más cuando se trata de jugadores tan importantes como los que forman parte también de la discusión, como Luis, como Edi, como algunos otros, Coates también, que también fue polémica la citación o no citación. Es la sal y pimienta del fútbol, lo que nos hace hablar todos los días en el trabajo, en el café, en el club. Rasgo sobre lo mismo, perdón Leo. Porque parte de la discusión fue si la comunicación de Bielsa con los referentes, si la hubo o si no hubo. ¿Vos te comunicaste con ellos? Con algunos sí. Pero la verdad que me parece que lo más importante va en otro plano. Si estuvo o no estuvo y por qué no estuvo. Que el técnico puede decir por qué a un jugador lo considera y por qué no lo considera. Y bueno, mañana hay una conferencia de prensa. Seguramente las preguntas se repitan respecto a lo que fue la conferencia de prensa anterior a los partidos de la etapa ULUIDOS. Han sido conferencias de prensa un poco ríspidas con el periodismo deportivo, que no es la primera vez que ocurre, pero llama la atención que sea en el inicio del proceso. Generalmente es cuando ya está avanzado y se complica llegar al Mundial y puede haber eso, pero que inicie el proceso con ese nivel de confrontación con el periodismo no preocupa. Es una buena reflexión, que sea el inicio del proceso. Es una posición del entrenador. Se podrá compartir o no, se podrá compartir algún detalle particular. Yo por lo menos no comparto en la generalidad, en la generalización. Yo creo que Uruguay tiene muy buenos periodistas deportivos, que responden a su criterio, pero es parte también del conocimiento que va adquiriendo el entrenador. Uruguay tiene en este sentido, y lo reivindico, muy buenos periodistas. O sea que Bielsa fue injusto ahí. Yo no sé, capaz que fue justo con el conocimiento que tiene, o con las ideas preconcebidas que tiene respecto a otros países donde ha estado trabajando. Espero que en la medida que él vaya tomando más contacto con las cosas de nuestro país, pueda valorar de otra manera el trabajo que realizan los periodistas deportivos. ¿Y debió haber tenido una mejor comunicación con los jugadores? No, yo creo que él es entrenador y conoce muy bien esto. Hace treinta y pico años que está en esto. Y yo no me animo a decirle cómo hacer las cosas. Yo no soy entrenador. Yo no viví las cosas que vivió él. Él las tiene muy claras. También este tema del periodismo la tiene muy clara. Y seguramente haya vivido, tiene ideas muy claras y las tiene muy incorporadas. En eso un poquito me animo a debatirle. Pero en lo otro... ¿Le dijiste esto? ¿Qué pensás? Es uno... No, no. Ahora sí, se está enterando. Los resultados igual están del lado de Bielsa. Nos acaba de clasificar en el Mundial de 2030, ¿no? La verdad. Impresionante el campañón. Bueno, o también Alonso, ¿no? Sí. Estamos seguros que... Dejame ponerme un abrazo en el brazo. Dejame ponerme un abrazo en el brazo. Y gracias Alonso, muchísimas gracias. 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 Ahora cuando son las nueve y treinta...